Bueno, ya vamos a comenzar con el módulo de hematología, el primer tema que vamos a ver hoy pues es el abordaje de anemia con algunas especificaciones en el adulto mayor. Vamos a ver el contenido de esta ponencia, inicialmente vamos a ver el envejecimiento del sistema hematopoyético, la definición de anemia de acuerdo a la OMS, la prevalencia de anemia, el abordaje diagnóstico, la anemia microcítica en especial ferropénica, las anemias por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico, y al último pues los síndromes geriátricos y su asociación con anemia. Vamos a ver los detalles específicos del envejecimiento con el sistema hematopoyético. Aquí vamos a ver que las alteraciones, que existen alteraciones en la autorrenovación y tendencia a generar células de tipo mieloide e inmunodeficiencias por pérdida de la celularidad e incremento de la deposición de células grasas en médula ósea. Esto es muy importante y relevante, que en los adultos mayores la médula ósea pues empieza a sufrir de infiltración de células grasas, que sí tiene cierta repercusión sobre los niveles de hemoglobina. También tenemos que las células pluripotenciales cuentan con un sistema de reparación del ADN que es altamente eficiente, sin embargo con la edad disminuye esta eficiencia y permite que se acumulen mutaciones a nivel de las células pluripotenciales. Asimismo se ha sugerido que en individuos jóvenes la hematopoyesis es sostenida por varios clones activos, se llama una hematopoyesis policlonal, mientras que en la edad adulta esta hematopoyesis policlonal se vuelve monoclonal. Esto explicará la susceptibilidad de los adultos mayores para padecer enfermedades hematológicas con mutaciones muy específicas porque se pierde esa capacidad de tener muchas células pluripotenciales y todo se vuelve monoclonal. Bueno, también vamos a ver que los adultos mayores arriba de 65 años tienen dos veces más células pluripotenciales que en los adultos jóvenes, pero estas células son monoclonales, ya no tienen esta capacidad policlonal y se encuentra disminuida la quimiotaxis. Hablando de quimiotaxis, asimismo vemos que los monocitos y los macrófagos y la fagocitosis y la síntesis de citocinas presentan una menor producción de factor de necrosis tumoral alfa, así como tendencia a la acumulación de especies reactivas del oxígeno y mayor producción de óxido nítrico, lo que traduce una mayor susceptibilidad de sufrir enfermedades como enfermedades ateromatosas y diabetes tipo 2, entre otras. Con respecto a la inmunosenescencia, también conocido como remodelación inmunes senescente, afecta la inmunidad innata como la adaptativa. En la edad adulta mayor se pierde la proporción CD4, CD8 circulantes comparados con un adulto joven. Se desvanece o se disminuye la respuesta de los TH1 y TH2, así como un incremento de la sensibilidad de la apoptosis mediada por el CD95. Por otro lado, también durante los cambios esperados durante el envejecimiento, a nivel intestinal que va a influir sobre los niveles de hemoglobina y en sangre. También vemos que hay una disminución en la fase absortiva de la digestión. El envejecimiento trae consigo un adelgazamiento y reducción de la superficie del intestino delgado, con la consecuente disminución en la absorción de agua, hierro, vitamina D, calcio, vitamina B12, entre otros. También encontramos a parte de las glándulas gástricas con disminución en la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Se nos habla de hasta una reducción del 25%. Bueno, ahí vimos los cambios, algunos de los cambios, porque no son todos como más que se me hicieron más relevantes, que se esperan durante la edad adulta mayor. Ahora vamos a ver definición de anemia. Anemia, de acuerdo a la OMS, se habla que en hombres es por debajo de 13 gramos por decilitro y en mujeres debajo de 12 gramos por decilitro. Sin embargo, existen revisiones geriátricas que nos dicen que en adultos mayores arriba de 65 años dejemos una corte en 12. Entonces, 12 es anemia para hombres y para mujeres, de acuerdo a una bibliografía, especialmente la bibliografía española. Pero de la OMS son 13 hombres, 12 mujeres. La prevalencia en el grupo etario que nos vamos a enfocar, pues va a ser variable de acuerdo a la edad. Vamos a ver una prevalencia que difiere de acuerdo a la década de nuestro paciente. Por ejemplo, de 65 a 70 años, una prevalencia del 5 hasta el 10%. En pacientes arriba de 80 años nos encontramos una prevalencia hasta del 25%. Y aquí hay algo, un dato muy importante, que es que en los pacientes mayores de 65 años más fragilidad, la prevalencia puede estar hasta en el 60%. En el cuadro que podemos observar, vemos el porcentaje de prevalencia de acuerdo al, como al lugar donde se encuentra el paciente. Y vemos que la zona con más prevalencia de anemia en los pacientes, pues es en la UCI. De hecho, hay muchos artículos de revisión que nos hablan sobre el desarrollo de anemia en áreas críticas. Igual que en hospitales, en consulta externa, que lo vemos comparado, pero vemos la gran relevancia que tienen los cuidados intensivos con la prevalencia de anemia. Bueno, iniciaremos con el abordaje. Hay muchas formas de abordar las anemias, sin embargo, vamos a iniciar por la, pues, la que es más común. Primeramente vamos a abordar el volumen corpuscular medio. Cuando ya tenemos nuestra cifra por debajo de 12 miligramos, lo primero que vamos a analizar o a donde vamos a voltear a ver, pues va a ser el volumen corpuscular medio. De manera general, lo vamos a dividir en volumen corpuscular menos de 80, de 80 a 100 y mayor de 100. ¿Qué menor de 80? Pues son propiamente las anemias microcíticas. Entre ellas encontramos la anemia por déficit de hierro, la talasemia, algunas enfermedades, alguna anemia por enfermedad crónica y la anemia sideroblástica. La anemia con un volumen corpuscular normal, normocítica, de 80 hasta 100. Van a ser principalmente anemias en etapa inicial por déficit de hierro, anemia por enfermedad crónica también en alguna etapa de su desarrollo, anemias hemolíticas y anemias por defectos medulares. Las anemias con un volumen corpuscular a mayor de 100, que son los eritrocitos muy grandes, principalmente van a ser anemias inducidas por drogas, por déficit de vitaminas, principalmente ácido fólico y vitamina B12, así como algunos síndromes mielodisplásticos. Ya que enfocamos nuestra atención en si es microcítica, normocítica o macrocítica, nos vamos al siguiente paso. Se nos habla de pruebas iniciales sobre la anemia, principalmente la biometría hemática completa. Hay que solicitar el control de reticulocitos, los índices eritrocitarios, niveles de ácido fólico, niveles de vitamina B12, una cinética de hierro, pruebas de funcionamiento hepático, renal y tiroidea, y niveles de eritropoyetina. Sin embargo, para fines prácticos y de un abordaje inicial adecuado, nada más vamos a iniciar con una biometría hemática completa y solicitando el índice de reticulocitos. Así podemos hacer nuestro abordaje inicial y posteriormente enfocar los demás estudios al tipo de anemia que nosotros encontramos en el paciente. Bueno, aquí está otro algoritmo de abordaje diagnóstico. Este va de acuerdo al número de o al índice reticulocitario. Vemos en el primer cuadrito que ya pedimos nuestro hemograma completo y los estudios que ya mencionamos. Entonces, ya solicitamos nuestro porcentaje de reticulocitos. Y aquí va a dividir las anemias en dos grandes apartados. La primera con un índice reticulocitario elevado que va a ser una anemia hiperregenerativa que nos habla que la anemia está generando muchísimos, muchísimos eritrocitos. Entonces, como su nombre lo dice, hiperregenerativa, mucha regeneración, mucha acción. Y de aquí van principalmente anemias secundarias, hemólisis, asangrados. Y nos vamos al lado contrario, cuando nos encontramos un índice reticulocitario bajo. Ahí debería decir anemia hiporregenerativa porque no está regenerando tanto. Lo que nos traduce el índice reticulocitario es la capacidad de la médula de generar nuevos eritrocitos. Entonces, cuando tenemos anemia y cuando la médula no está regenerando como debería de estar regenerando, nos habla que hay algún déficit o problema a nivel medular que nos está causando esta producción de células. Entonces, principalmente aquí tenemos las anemias por déficit de hierro, por vitamina B12. Y también las podemos dividir en carenciales y en no carenciales. Las carenciales son las que les mencioné. Las no carenciales pueden ser la anemia por trastornos crónicos o principalmente trastornos hematológicos y de médula ósea. Comenzamos por las anemias microcíticas. Las anemias microcíticas, la más importante o la que vamos a analizar y que es un poquito más relevante para nuestra población, es la anemia ferropénica, que es una de las más comunes. Y hay que tener claro que no todas las anemias microcíticas corresponden a anemias ferropénicas. Si nosotros ya identificamos que nuestro paciente tiene anemia microcítica, sí, lo más común es que sea ferropénica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otras posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, de la anemia microcítica tenemos ferropénica, talasemias y sideroblásticas. De las ferropénicas, pues pueden tener diversas etiologías. Por ejemplo, una disminución en la ingesta de hierro, disminución en la absorción de hierro, síndrome de mala absorción, paciente con algún tipo de resección gástrica que aumente las necesidades de hierro que no se estén cubriendo con las reservas ni con la ingesta. Puede ser en el embarazo o en la hemólisis intravascular. También puede ser muy común secundaria pérdida sanguina y en nuestros pacientes es muy común que tengan pérdidas gastrointestinales no sensibles, por ejemplo, por serapéptica, várices o algunos procesos neoplásicos. En geniturinario también puede estar perdiendo nuestro paciente. Pueden ser hematurias crónicas, pueden ser pacientes que tienen, por ejemplo, sangrados transvaginales de mucho tiempo, casi siempre son secundarios a procesos neoplásicos. Entonces, estos corresponden, o en la mayoría de los casos, nos dan una anemia ferropénica. Las talasemias, pues casi siempre son anemias de la infancia, de trastornos genéticos, entonces no son realmente muy comunes que se diagnostiquen en la edad adulta. De las anemias sideroblásticas, tenemos las congénitas, que son de los niños, y bueno, que se diagnostican en la infancia, y las anemias sideroblásticas adquiridas. Aquí tenemos que algunos fármacos nos pueden causar este tipo de anemias, por ejemplo, los que indicamos para la tuberculosis, los citostáticos, o puede ser secundario a otro tipo de neoplasias, principalmente el linfoma. Bueno, aquí les puse esta tabla semilla interesante, porque en esta revisión de Estados Unidos nos habla que el volumen corpuscular, pues no es igual en todas las edades. Por ejemplo, vemos que en los niños, para considerarse microcitosis, tiene que ser un volumen corpuscular por debajo de 79. Lo que quiero hacer yo aquí es recalcar, es que no todos los parámetros son iguales para todas las edades, pero para nuestra población de estudio, que es personas arriba de 60 años, nos quedamos con un volumen corpuscular de 80 para diagnosticar microcitosis. Sin embargo, esto no va a ser igual en las demás edades. Continuando con nuestro abordaje diagnóstico, ya que tenemos, bueno, otro abordaje diagnóstico, nuestro volumen corpuscular medio menor de 82, algunas bibliografías nos manejan 82, algunas 80, la mayoría dice 80. Vamos a partir de este volumen corpuscular. Cuando tenemos el volumen corpuscular menor de 80, que ya sabemos que es una anemia de tipo microcítica, lo segundo a solicitar o también analizar, pues es la amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos, que evalúa la heterogenicidad de los eritrocitos. Un rango normal es de 13 a 15. Lo que nos traduce la amplitud de distribución de los eritrocitos es como la variabilidad, la diferencia entre las células. Si hay muchas células grandes, si hay muchas células pequeñas, si están mezcladas, entonces sí debe de haber algún rango de diferencia de nuestros eritrocitos. Sin embargo, este rango nos establece diferentes abordajes diagnósticos. Si tenemos una distribución amplia, tenemos que solicitar el estudio del hierro. Si nuestra cinética de hierro posteriormente nos da un hierro bajo, ferritina baja, nos vamos a, nos enfocamos en anemia ferropénica. Si el estudio del hierro nos sale normal, nos vamos a estudio de médula ósea. Igualmente, regresamos a la otra, a la contraparte de nuestro abordaje diagnóstico. Si tenemos una amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos normales, donde no existe una variabilidad fuera de lo común, igualmente solicitamos la cinética del hierro. Y si la cinética de hierro está normal, nos vamos a estudio de médula ósea y electroforesis, si sospechamos de otras causas. Bueno, ya vimos cómo se aborda más o menos la anemia de tipo ferropénica, las diferentes formas de abordaje y las diferentes formas de llegar a un diagnóstico o el diagnóstico de anemia ferropénica, y las diferentes etiologías que debemos de descartar. Ahora vamos a ver hierro, las generalidades del hierro para continuar con esto, para mantenernos dentro del contexto de anemia ferropénica. Bueno, hay que tener en cuenta que en 100 mililitros de sangre se encuentran de 40 a 50 miligramos de hierro. En un adulto promedio, la cantidad de hierro total es de 4 a 5 gramos. Aproximadamente 2.5 gramos se encuentran en la hemoglobina y mediante los macrófagos se reciclan de 25 a 30 miligramos de hierro por día. El hierro se absorbe en el dodeno y en el yayuno principal. Su absorción depende principalmente del pH gástrico y se encuentra en una forma iónica hasta en el 90%. Por la dieta se obtiene de 1 a 2.5 miligramos por día y de manera general se absorbe el 10%. Algunas bibliografías hablan de hasta el 25%, pero todas se mantienen en este rango. Bueno, este es lo más importante del estudio de la anemia ferropénica. Se los puse después de las generalidades de hierro para entender un poquito mejor. La cinética de hierro principalmente, bueno, es muy amplia, pero esto es como lo básico, solicitar niveles de hierro cérico, índice de saturación de la transferrina, capacidad total de fijación del hierro y ferritina cérica. Entonces, aquí vamos a ver los valores normales de esta cinética de hierro y los que están presentes en la anemia ferropénica. Bueno, aquí en anemia ferropénica, este es como el patrón general que nos debemos de encontrar. un hierro cérico por debajo de 50, una saturación de transferrina por debajo de 20, una capacidad total de fijación del hierro por debajo, si está alta, es la única que vamos a encontrar alta en nuestra anemia ferropénica, y una ferritina cérica debajo de 40 o 20. Esto depende de la edad. Vamos a, ahorita en la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay diferentes, como grados, depende de la edad, el nivel de ferritina cérica normal que puedes esperar en cada individuo. Entonces, de manera general, en anemia ferropénica, todo está bajo, menos la capacidad total de fijación del hierro. Ok. Después de esta tabla, corresponde al libro de medicina interna de Harrison, entonces nos habla de las diferentes niveles o concentración de ferritina cérica de acuerdo a la edad, y varía de acuerdo a si es varón, si es mujer y la edad. Entonces, aquí de manera general nos marca que ferropénica a partir de los 40 años está aproximadamente en 12, 10%. La mayoría de las bibliografías hablan arriba de un 20%, pero lo importante es ver esto, que es muy variable durante la edad, los niveles de ferritina cérica, pero de manera general nos quedamos con 20, entre 20 y 15. Bueno, entonces que ya llegamos a, ya vimos el algoritmo diagnóstico, ya vimos qué estudios vamos a pedir para corroborar el diagnóstico de anemia ferropénica, cinética de hierro. Ahora que ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente, que ya sabemos que es secundaria pérdida de hierro, que ya descartamos o que ya vimos las otras posibilidades diagnósticas, cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Lo vamos a transfundir o vamos con reposición de hierro. ¿En qué pacientes nosotros lo mandamos directo a transfusión? De manera general no existe una regla que nos diga debajo de 10, debajo de 5, no lo mandas a transfusión, sin embargo son recomendaciones. Hay que considerar la transfusión cuando existe síndrome anémico, cuando nuestro paciente presenta las características del síndrome anémico, lo podemos enviar a transfusión. Hay que considerar también la transfusión. Por ejemplo, en la mayoría son padecimientos crónicos, o sea, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales crónicas que de repente sufren una agudización, entonces ahí sí lo podemos mandar. Pero generalmente estos pacientes como son pérdidas crónicas son muy tolerantes a los niveles bajos de hemoglobina. Aquí sí hay una indicación específica que es en pacientes cardiópatas, sí hay que transfundirlos cuando nos encontramos con una hemoglobina debajo de 10 gramos por decilitro. Y en los demás pacientes que no los consideramos en un estado crítico que necesiten transfusión inmediata, nos vamos a reposición de hierro, que la reposición de hierro puede ser oral o intravenosa. Esto va a ser lo más relevante de la proponencia, el manejo de este tipo de pacientes. Entonces vamos a iniciar con la reposición oral de hierro. Primeramente vamos a ver la dieta. La dieta generalmente no es suficiente para cubrir los depósitos de hierro, pero sí para mantener niveles adecuados. Cuando nuestro paciente ya presenta una anemia por déficit de hierro, una dieta rica en alimentos con hierro pues no va a ser suficiente. Simplemente es como para mantener una buena alimentación y posterior que alcancemos la meta de hemoglobina, pues mantener estos niveles. Debe de ser una dieta rica en hierro biodisponible y la carne magra se supone que es el alimento más rico en hierro por contener la forma M del hierro que se utiliza de manera directa. Aquí les puse una tablita con los alimentos y su contenido de hierro. O sea, por ejemplo, este es el contenido de hierro en 100 gramos de alimento de origen animal. Por ejemplo, la sangre de pollo cocida, 100 miligramos nos dan hasta 30 miligramos de hierro elemental. Igual de res, hígado, pulmón, pescado de tres. Ah, perdón, aquí no es hierro elemental, es hierro nada más. Aquí les puse otros alimentos con hierro. ¿Por qué? Porque de repente llegan a la consulta pacientes que por alguna razón no les gusta la carne, que les da malestar estomacal. Tenemos pacientes, por ejemplo, con enfermedad crónica, estadía 3, estadía 4, que tienen restricción de proteínas y que tienen anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué otras opciones tenemos para iniciarles o recomendarles una dieta rica en hierro? Entonces tenemos, por ejemplo, los cereales, la avena integral. Esto es muy importante. Por cada 100 gramos nos da hasta 15 miligramos de hierro. Este, la soya en grano, 8, lentejas hasta 7, garbanzos y frijoles. Creo que aquí también van los frijoles, entonces son hasta 6 o 7 miligramos lo que nos ofrece. También tenemos los pescados y las verduras, las que más nos aportan hierro, pues van a ser las espinacas. Aquí hasta el croissant de chocolate nos va a dar hierro también. Entonces estas son opciones para informar al paciente, porque si hay algunos que no, no tienen un consumo de carne. Bueno, entonces ya vimos la dieta y ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué tipo de sal ferrosa le vamos a dar? ¿Es igual fumarate, es igual sacarato, se lo vamos a dar intravenoso, no se lo vamos a dar intravenoso? ¿Qué vamos a hacer? Primero hay que considerar qué tipo de sal ferrosa le van a beneficiar a nuestro paciente, cuál es la más efectiva, cuál va a ser ideal para él. ¿Qué otros fármacos está tomando nuestro paciente? Aquí es muy importante analizar la polifarmacia. ¿Por qué hay fármacos que inhiben la adecuada absorción del hierro? Entonces hay que ver si se los podemos retirar, si podemos cambiar el horario o en qué podemos influir en la polifarmacia. La administración correcta del fármaco. Hay pacientes que se toman, por ejemplo, hierro con los alimentos, entonces pues ahí no se está absorbiendo de manera adecuada. Hay que corroborar que el paciente se lo esté tomando de la manera correcta. Y también hay que investigar la alimentación habitual de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay alimentos que reducen la absorción de hierro. Bueno, vamos a ver estos alimentos. Por ejemplo, los alimentos que reducen la absorción de hierro principalmente son los fosfatos, que estos fosfatos vienen en la leche de vaca, en la yema de huevo. Los cereales integrales, principalmente la fibra, disminuyen la absorción de hierro. Hay gente que acostumbra a consumir fibra a diario, entonces esto sí puede influir sobre la absorción. Los oxalatos también, los polifenoles, principalmente los taninos que se encuentran en el té y en el café. El calcio también disminuye la absorción de hierro. Y así, el hierro y el café. Entonces ya vimos los alimentos que pueden influir o que pueden disminuir la absorción de hierro. Entonces ahora los fármacos, la farmacia de nuestro paciente. Principalmente los fármacos que disminuyen esta absorción, pues van a ser los fármacos modificadores del pH, principalmente antiáceos, antihistamínicos, principalmente H2, inhibidores de la bomba de protones. Entonces, fármacos que forman complejos insolubles, principalmente tetraciclinas y ciprofloxacino, estos antibióticos, también disminuyen la absorción de hierro. Y la digoxina. Y por ejemplo, aquí la levodopa es interesante, ¿no? Que compite por el mecanismo de absorción con el hierro. Entonces, nuestros pacientes generalmente tienen polifarmacia, generalmente toman por lo menos omeprasol y esto se va a influir sobre la absorción. Bueno, la administración correcta. Nuestro paciente nos pregunta qué horas se lo va a tomar, con agua, sin agua, con alimentos, con leche, con qué. De manera ideal, tiene que ser un medio ácido. Hay algunas recomendaciones que nos hablan sobre administrar ácido ascórbico, 500 miligramos por día. Sin embargo, no son recomendaciones muy validadas, pero sí existen, pero no está generalizada. Hay mejor absorción en ayuno. Sin embargo, esta recomendación de mejor absorción en ayuno, muchos pacientes no la siguen porque el hierro causa muchas manifestaciones gastrointestinales. Entonces, esto sí es un conflicto con los pacientes porque yo creo que es la causa principal de que no tomen de manera correcta el suplemento de hierro. Y se supone que tomarlo con proteína de carne mejora la absorción. Bueno, entonces, ya vimos lo que puede interferir con nuestra absorción de hierro. Las recomendaciones que le vamos a dar al paciente. Y pues vamos a ver las generalidades de este hierro oral. El hierro oral, ya que revisamos todo lo del paciente, que determinamos que si es candidato, que ya le dijimos que dieta se va a tomar. Vamos a iniciar con el hierro oral. El hierro oral se supone que es la primera línea de tratamiento. La dosis, esto es muy importante, debe de ser de 100 a 300 miligramos por día de hierro elemental, del cual se absorbe aproximadamente el 25%. Y la respuesta medular se limita a 20 miligramos por día de hierro elemental. En esto se basa toda la recomendación que vamos a dar. ¿Por qué? Porque debemos de fijarnos o de ver que el suplemento que nosotros estemos dando, aunque diga 200 miligramos de sulfato de hierro, la cantidad de hierro elemental que contiene. Y lo mínimo que le debemos de dar a nuestro paciente de hierro elemental debe de ser 100. ¿Por qué? Porque el 25% que se va a absorber van a ser estos 20 miligramos a los que la médula va a responder. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros suplementamos al paciente, por ejemplo, con 500 de hierro elemental, y se va a absorber el 25%, que serían como 50, nuestra médula lo más que va a absorber, lo más que va a utilizar van a ser 20 miligramos. Entonces, la dosis mínima útil serían 100 miligramos de hierro elemental. El objetivo de sustituir a nuestro paciente con hierro elemental no es solamente resolver la anemia, sino también sustituir las reservas de hierro perdidas, que son aproximadamente de 0.5 a 1 gramo de hierro. Aquí les puse un cuadrito donde vienen las diversas presentaciones de las sales de hierro y la concentración de hierro elemental, por ejemplo, sulfato ferroso 20, gluconato ferroso 33, fumarato, que es el que tenemos en la institución 33. De manera general, por ejemplo, se prevé que aumente un gramo por decilitro de hemoglobina cada dos a tres semanas posterior al inicio de la suplementación adecuada. Si a nuestro paciente le iniciamos la suplementación de hierro de manera adecuada, con las necesidades de hierro elemental adecuadas, se supone que ya debe de tener un aumento en su hemoglobina hasta de un gramo a los 15 días que nosotros no veamos. Y se debe de continuar el tratamiento por lo menos de tres a seis meses posteriores a la desaparición de la anemia. Esto es muy relevante porque el paciente llega a consulta, lo suplementas con hierro, regresa, tiene cifras normales de hemoglobina y muchas personas suspenden la ingesta de hierro. Entonces, no. O sea, hasta ahí llegamos a solucionar el problema de la anemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si ya se manifestó la anemia es porque existe un déficit de hierro y hay que suplementarlo por otros seis meses para llenar esas reservas. Entonces, hay que continuar. Aunque el paciente ya no tenga anemia, continuar por lo menos de tres a seis meses con este hierro por vía oral. Y esta es una pregunta que me hicieron en el siglo XXI. ¿Cuál es la primera manifestación en la biometría hemática de que nuestro paciente está respondiendo a la suplementación con hierro? Se supone que si nosotros a la semana le pedimos una biometría hemática completa y nuestro paciente, aunque no tenga elevación de la cifra de hemoglobina, tiene elevación en la cifra de reticulocitos, esta es la primera manifestación medular de respuesta a la suplementación de hierro. Bueno, aquí les puse las diferenciales y el contenido de hierro elemental. Se supone que ninguno ha demostrado superioridad si se llegan las cantidades de hierro elemental que nosotros queremos. Fumarato ferroso, que es la clásica tableta, de 200 miligramos. Muchos médicos nada más dan, por ejemplo, una tableta que va a corresponder a 65 miligramos de hierro elemental que no va a ser lo necesario. Ya vimos que nuestro mínimo necesario van a ser 100. Entonces, lo que cumplen estos requerimientos, requerimientos, por ejemplo, hay composiciones de sulfato ferroso, de secado, 325, más ácido fólico. Esta sí nos va a cubrir como las necesidades. Entonces, ahorita vamos a ver algunas presentaciones que sí nos van a cubrir las necesidades de hierro elemental mínimas en nuestros pacientes. Por aquí les puse el sulfato ferroso, su presentación de patente. Este, aproximadamente cuesta 200 pesos y la que tenemos en la institución, aproximadamente 30 pesos. Entonces, si lo queremos sustituir de manera adecuada con estas tabletas que son las que tenemos, pues serían dos tabletitas al día, no nada más una. Esta presentación, sulfato ferroso, ácido fólico y ácido ascórbico, 70 pesos, de 50 a 70 pesos. Otra presentación de 30 a 50 pesos. Y estas son como las que he visto que toleran más a los pacientes y que son más indicadas por, pues por los médicos. Tenemos la ferranina fol, que esta sí nos especifica que su fórmula tiene 100 miligramos de hierro elemental. Entonces, esta presentación sí nos daría los requerimientos mínimos de nuestro paciente. Esta aproximadamente cuesta 387 de 30 tabletas. Esta también, el autín, cuenta con fumarato ferroso, 350, que sí superan los 100 miligramos de hierro elemental que necesitamos. Aparte, tiene vitamina B12, ácido fólico, vitamina E y vitamina C. Entonces, este suplemento, que sí cumple con los requerimientos de hierro, cuesta aproximadamente 390 a 420 pesos, 36 tabletas. Bueno, entonces, ya que vimos las posibilidades de suplementación de nuestro paciente por tabletas, si no responde, ¿a quiénes son los candidatos para recibir hierro intravenoso? Entonces, vamos a ver estas características, ¿a quién les podemos indicar hierro intravenoso? Hay que considerar esta opción en pacientes que no responden a la terapia oral. Se nos habla de un mes como respuesta mínima. ¿Por qué? Porque se dice que si al mes no presentó elevación, por lo menos en la cifra de reticulositos, no nos esperemos que tenga una respuesta posterior. Y en pacientes que tienen otras patologías que impidan su adecuada absorción, por ejemplo, hay pacientes que tienen síndrome de mala absorción, que tienen resecciones intestinales, etc., que aunque les demos el hierro polvioral, pues no lo van a absorber. Entonces, estos pacientes sí son candidatos a una terapia intravenosa. ¿En qué otros pacientes? En pacientes que tienen pérdidas continuas y que son superiores a la reposición que nosotros estamos dando, que por alguna razón estén, por ejemplo, sangrando de tubo digestivo y no los estemos alcanzando y que no tengan síndrome anémico, pues son candidatos también a hierro intravenoso. Y otra, yo creo que de las más comunes, es que el paciente no tolere el hiarrobio oral. Y también es opción en pacientes con una hemoglobina menor a 6 que tengan datos de bajo gasto y que no sean candidatos a transfusión. Por ejemplo, pacientes por cuestiones religiosas que no aceptan transfusiones sanguíneas, esta sería una opción si no tuvieran datos de bajo gasto. Y ahora que decidimos que nuestro paciente es candidato recibir un hierro de manera intravenosa. ¿Qué hierro le vamos a poner? ¿A qué cantidad? ¿Diluido en qué? ¿ETC? Tenemos tres principales presentaciones de hierro para enterar. El hierro de extrán, el sacarato y la carboximaltosa. De manera general, el hierro de extrán cuesta 73 pesos. Ya no se debe utilizar. Punto. Las opciones que sí están recomendadas, que sí podemos utilizar, es el sacarato ferroso. El sacarato ferroso es un complejo polinuclear similar a la ferritina con hidróxido de sacaros. Contiene hierro en forma no iónica, su peso molecular es de 43 kilodaltons, tiene una muy buena estabilidad, baja toxicidad hepática, buena tolerancia. La indicación, o cómo lo vamos a indicar en nuestras indicaciones, va a ser, por ejemplo, 200 miligramos de hierro sacarato diluidos en 200 a 500 CC de solución salina 9%, pasar por bomba de difusión en no menos de 45 minutos. El sacarato ferroso tiene la cualidad, que podemos repetir nuestra dosis hasta cada 48 horas, con una dosis máxima de 600 miligramos por semana. Y tiene un costo aproximado, cada caja de 380 a 450 pesos mexicanos. Lo que tenemos, o la otra opción que tenemos de hierro intravenoso, es el hierro carboximaltosa. Es un complejo macromolecular que permite la liberación sistematizada de hierro dentro de las células del sistema retículo endotelial, minimizando el riesgo de liberación de hierro iónico en el suero. Este evita el hierro libre y el estrés oxidativo. Este, el Reenergy, tiene el costo de aproximadamente de 3,450 por frasco, que nos ofrece, como vemos, 500 miligramos de hierro. Entonces, estas son las tablas que vienen ahí en el Reenergy. Por ejemplo, nuestro paciente arriba de 70 años, con hemoglobina, por ejemplo, menor de 10, la dosis total de hierro, aquí, de acuerdo a las tablas de Reenergy, pues va a necesitar 2,000 miligramos. Entonces, podemos poner 1,000 miligramos en una semana y a la siguiente semana otros 1,000. Que, en teoría, sí cuesta como 3,500 cada frasco. Aquí serían 7,000 pesos y a la siguiente semana otros 7,000 pesos, más todo lo que implica el gasto médico y la aplicación. ¿Cómo lo vamos a indicar? La dosis de hierro, por ejemplo, si nosotros vamos a dejar una ampulita nada más, podemos dejar una ampula de, bueno, el vial de Reenergy diluido en solución, puede ser en solución fisiológica o en solución estéril, en 100 mililitros. Este tiene la ventaja que se puede pasar muy rápido. O sea, de acuerdo a las recomendaciones, se puede pasar 16 minutos. Y hay que tener en cuenta que la dosis máxima por administración, pues va a ser de 20 miligramos por kilogramo de pedo. Estas son las tablas que traen los medicamentos. Sin embargo, existe una fórmula para calcular el déficit de hierro. Esta fórmula se llama fórmula de Gansoni y esta es hemoglobina meta menos hemoglobina actual por 2.4 por el peso del paciente. Este va a ser el déficit actual más 500 o 1,000 miligramos, que son las reservas que vamos a llenar del paciente. Entonces, esto va a corresponder al depósito de hierro y esto al déficit del paciente. Entonces, dependiendo de la hemoglobina meta a la que queramos llegar y de la hemoglobina actual del paciente, vamos a calcular este déficit y ahora sí podemos administrar de una manera más correcta nuestro hierro intravenoso. Bueno, perfecto, secundarios puede tener la administración de hierro en genojo. Este hierro tiene mayor riesgo de interacciones anafilácticas debido a la activación del complemento y del hierro libre. Vamos a ver que hay reacciones moderadas, reacciones graves y reacciones retardadas. Las reacciones moderadas aparecen hasta una en, aquí era 2,000, pero lo puse 200, una reacción moderada de una en 2,000 pacientes. Aquí, ¿qué se debe hacer? Suspender la infusión y reiniciar a una velocidad menor. Las reacciones graves se supone que es una en cada 200,000 administraciones. Se debe hacer hidratación, esteroide y las recomendaciones no difenidramina. Y se supone que puedes reiniciar, pero pues yo no he visto a nadie que le reinicie. Si es grave la reacción, las pentes lo hidratas, esteroide. Y existen otro tipo de reacciones que son reacciones retardadas que aparecen hasta 48 horas posteriores a la administración de hierro y que el paciente te refiere que tiene mialgias, artralgias, cepalea y malestar general. Entonces, puedes advertir y puedes ser secundario a la administración de hierro. Esto es todo con respecto a la anemia por déficit de hierro. Vamos a ver como poquito, poquito nada más de el otro tipo de anemias. La anemia por deficiencia de vitamina B12, vamos a ver que es la anemia de tipo megaloblástica. La primera causa en adultos mayores, pues va a ser secundaria a síndromes de mala absorción, deficiencias nutricionales, pacientes con resecciones a nivel intestinal o gástrico. Y tenemos que solicitar o corroborar el déficit de vitamina B12 mediante laboratorios. Hay que tener en cuenta que para que se manifieste una anemia por déficit de vitamina B12, se tendrían que terminar los depósitos que duran hasta 5 años. Tenemos la anemia por déficit de ácido fólico. En el adulto mayor, las principales causas son ingesta inadecuada, la ingesta de fármacos antimetabolitos como antineoplásticos, pacientes que tienen consumo crónico de metrotrexate, por ejemplo, los que tienen artritis, el consumo de sulfas, clotrimazol y quinolones y también el consumo crónico de alcohol. Esta es una tabla donde nos muestra como el perfil de nivel de vitamina B12 y de ácido fólico en un paciente con anemia por deficiencia de ácido fólico. Bueno, el tratamiento, el tratamiento de este tipo de anemias, la sustitución en ácido fólico se recomienda de 5 a 10 miligramos por día por 4 meses. Y no se recomienda administrar ácido fólico de forma aislada. De manera general, siempre debe de ir acompañado con vitamina B12. La cobalamina, cuando nuestro déficit de B12 ya causó anemia, la manera adecuada es administración intramuscular. Hay que recordar que si ya presentó anemia, que si es secundaria a este déficit, es porque las reservas ya se terminaron desde hace 5 años. Por ejemplo, tenemos, si el paciente ya tiene, si tiene síntomas neurológicos, se debe de administrar mil microgramos intramuscular hasta mejorar el estado neurológico. Si tenemos una amargura de nuestro paciente con anemia y asintomático, este es el esquema que debemos indicar. Mil microgramos todos los días por 7 días. Posteriormente, mil microgramos cada 7 días por un mes. Y posteriormente, cada mes se habla que en algunas recomendaciones el tratamiento debe de ser de por vida. Y por vía, bueno, esta es una recomendación, que se puede administrar por vía subcutánea en pacientes sometidos a tratamiento anticoagulante. Personalmente, nunca he visto que pongan este medicamento subcutáneo. Bueno, y por último, vamos a ver anemia y geriatría. El impacto que tienen los adultos mayores que presentan anemia. Por ejemplo, anemia se asocia con aumento de la mortalidad, reducción en la fuerza muscular, reducción en la actividad física, dependencia mayor en actividades básicas e instrumentadas, aumento en riesgo de caídas, deterioro de las funciones cognitivas y reducción de la calidad de vida en los pacientes. Anemia y su relación con la movilidad. Existe un estudio que se llama UAS, que se hizo en mujeres mayores de 70 años, evaluadas mediante SPS para movilidad, y demostró que la anemia leve incrementa el riesgo de dificultad en la movilidad, incrementando el riesgo de caídas tres veces más que un paciente que no tiene anemia. Entonces, también nos habla de que aumentar un gramo por decilitro de hemoglobina puede reducir hasta en un 45% el riesgo de fracturas. Otro dato es que también en pacientes ya con fractura de cadera, la presencia de anemia otorga un peor pronóstico, incrementa la movilidad y prolonga la estancia intrahospitalaria. Anemia y cognición, en este estudio se relacionó, estableció una relación entre anemia leve de 10 a 12 gramos por decilitro y un deterioro cognitivo por un minimental menor a 24. Entonces, se encontró un riesgo relativo de 4 para deterioro neurocognitivo leve en pacientes con anemia leve. También se demostró que aumenta el riesgo de delirium, alteraciones de memoria y de atención. Bueno, este estudio también es del año pasado y nos habla de la deficiencia de hierro, fatiga, fuerza y función muscular en pacientes mayores hospitalizados. Este es un estudio europeo, observacional, longitudinal, prospectivo de 224 pacientes en una edad rango de 65 a 95 años. Como dato, 67% fueron mujeres que fueron ingresadas a su hospitalización y a su ingreso se medió ferritina y hierro transferrina, se evaluó la fatiga, se evaluó funcionalidad, fuerza de presión y extensión isométrica de la rodilla. De estos 224 pacientes, al 41%, o sea, 91 pacientes, se identificó con un déficit de hierro. De estos, a 21 se suplementaron de manera, bueno, ahí es 41, no, no, 21. 41 pacientes se suplementaron con hierro y 50 no recibieron suplementación. Los resultados fueron que la fuerza de extensión de la rodilla mostró una mejoría en los pacientes con deficiencia de hierro que sí recibieron suplementación durante su estancia intrahospitalaria y que fue el, como el principal predictor de mejoría en la fuerza. O sea, que les fue mejor a los que se suplementaron durante su hospitalización y que se demostró un déficit. Entonces, como resultado, la deficiencia de hierro es un factor de riesgo independiente para fatiga y mala recuperación funcional entre los pacientes adultos mayores hospitalizados. Surge como interrogante, ¿no? Si la suplementación con hierro parece ser capaz de mejorar el rendimiento funcional en los pacientes que se hospitalizan. La muestra es muy pequeña, pero nos abre como un, pues, un nuevo campo de estudio y de considerar. Bueno, tenemos este también que nos habla de la fragilidad y anemia, ¿no? Este estudio se hizo en 1829 pacientes mayores de 65 años entre el 2011 y 2016. Se encontró una relación entre fragilidad y las cifras de hemoglobina, teniendo como hallazgo que aumentar o mejorar un gramo la concentración de hemoglobina, se asocia hasta una reducción del 40% en fragilidad. Y en este estudio, bueno, es una corte que se llama Fradea, se encontró que la concentración de hemoglobina y estado de fragilidad tiene una prevalencia significativamente mayor en sujetos frágiles. Por ejemplo, aquí la anemia en sujetos frágiles tuvo una prevalencia de 29% comparada con los pre-frágiles del 16% y los robustos, nada más que tuvieron una presencia de anemia nada más en el 6%. Entonces, sí, es abismal la diferencia entre unos y otros y la asociación entre anemia y fragilidad. Y sería... ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está muy bien, muy interesante. Estos hallazgos creo que ya hemos oído en otras ocasiones algo similar. Pero a ver, quisiera oír a los compañeros, a ver qué. ¿Me pueden comentar, por favor, a Zitlani o a los compañeros algo que agregar? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues yo creo que la presentación muy bien. Yo creo que en la parte que hay que recalcar para los R1, que ahorita están como más en las indicaciones hospitalarias, las indicaciones de las transfusiones, que indicó bastante bien esta Zitlani, los diferentes tipos de hierro parenteral disponible, ¿no? Que a lo mejor nada más conocemos en el hospital hierro de Xtran, pero pues hay otros tipos de hierro que hay que individualizar de acuerdo a sus características. Entonces yo creo que es muy rescatable como en las generalidades de la anemia ferropénica. Y en general ya dándole el enfoque geriátrico, me gustó esta última parte de la fragilidad, que obviamente parte de la fisiopatología de la anemia, en el adulto mayor es la inflamación crónica, que se va a ver predispuesta por una sobreproducción de las interleucinas que disminuyen la absorción de hierro y por eso nos pueden dar estas anemias ferropénicas, ¿no? Y siempre en las anemias ferropénicas, pues estamos obligados a descartar sitios de sangrado, las angiovisplasias en tejido, en sistema gastrointestinal, pues siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que por ahí hemos tenido algunos casos que nos llegan con estos sangrados y por angiovisplasia. De hecho en el examen pues también nos preguntaron un poco de angiovisplasia. Pero bueno, esa es mi aportación. Muy bien, Silvia, me gustó. Gracias. Perdón, está bueno. Ok. ¿Este algo más por ahí? Ustedes van a estar mucho tiempo en la institución. Y me parece que Citralio vio lo del hierro dextrán. Que el hecho de que no se recomiende de manera habitual en países con otras condiciones y que ya sabemos que vamos a tener el riesgo de reacciones adversas, no quita que no lo conozcan porque lo van a tener que prescribir en más de una ocasión. Y entonces pues tenemos que saber cómo prescribirlo también, incluso cómo tratar de visualizar de manera inicial la posibilidad de las reacciones adversas, cómo se diluye, cómo se administra en los primeros 15 minutos y luego qué hay que hacer, cuál es la dosis máxima, en qué volumen se administra. Yo creo que lo han visto muchas veces en hemato, ¿no? Que son los que más se administran y los compañeros de nefro. Sí. Pero entonces a mí me queda esa duda. Y de las otras opciones que estuvo mencionando, pues también alguna situación que puntualizar. Entonces a ver, ¿quién me quiere decir cómo se administra el riesgo de extranjero? Abran sus cámaras, por favor. Pues dependiendo de la dosis se administra de 4 a 6 horas. O sea, es en infusión, no es en bolo. Y pues dependiendo de cuánta dosis le pasemos al paciente. ¿Cómo se diluye? Puede ser en solución glucosada o en solución fisiológica, en cualquiera de las dos. ¿En qué volumen? Generalmente 100 mililitros y como decía el doctor Chávez, de 4 a 6 horas. ¿Cuál es la dosis máxima en una infusión? ¿Ustedes han visto cómo se hace la solución? Me refiero a la viscosidad que se presenta. ¿Cuál es lo máximo que le pueden pasar? ¿Dices que 100 mililitros por 100 miligramos serían o 100 miligramos en cuánto? 100 mililitros por 100 miligramos. Ok. ¿Cuánto sería lo máximo? Creo, pero no recuerdo bien que son 400 lo máximo. Ok. Pero no recuerdo exactamente ahorita el valor. Ok. Se consideran como 500 máximo. ¿Ya han visto cómo se vuelve la solución? Sí. Pues cambia de color y se pone medio... No exactamente gelatinosa, pero pues más espesa. Muy espesa, ¿verdad? Y la velocidad de la infusión. Si no tienen una buena vía, nada más no pasa. Sí. Entonces serían mil en total, 100 y 100, 500 miligramos, mil en total. Y generalmente pues indican la premedicación de forma rutinaria. Premedicación. Difenidramina, dexametasona y paracetamol. Y en los primeros 15 minutos administrar un goteo lento, no más de 15 gotas por minuto para verificar si no hay una reacción alérgica inmediata. Y bueno, tiene sus bemoles entonces. De repente no podemos entonces administrar todo lo que dice la fórmula. de hecho, con ninguno deberíamos de hacerlo por las consideraciones que nos hizo Citralia hace un momento. Y es importante entonces que aprendan a calcularla, a hacer la preparación y todas las indicaciones previas y el momento inicial para que tengamos cuando menos la menor posibilidad de tener alguna reacción severa. Yo tuve la última hace unos, ¿qué será? Como 12 años, yo creo, un muchachito joven, 18 años, nefrópata. Y hizo una reacción tardía, se le administró sin tantos problemas, fue a su casa y más o menos 16 horas después hizo la reacción tardía. Y desarrolló hasta choque anafiláctico y falleció. Y eso yo ya no lo alcancé, ya nada más me platicaron que se había puesto mal, lo mandé al hospital y cuando yo viví ya había muerto. Sí se presentan. Y bueno, pues hay que conocerles, ¿no? Doctor Lascano quiere preguntarles algo. No, estuvo bien la práctica, ¿no? la que dio así, claro y bien. Yo creo que este, que todos ustedes han administrado ya hierro intravenoso, ¿no? La mayoría de ustedes. Entonces está, estuvo bien presentada en relación a la, a la administración, sobre todo de hierro intravenoso, ¿no? Y en cuanto al hierro oral, ¿tienen alguna este, pregunta en este? ¿No? es lo mismo, ya, ya vieron las presentaciones, también las, las mostró muy bien esta, eh, Ciclali, muy bien. Y este, por ejemplo, a ver, déjenme ver, este, a ver, Diana, si tú das hierro oral, ¿lo vas a dar diario? Pues, de acuerdo a las, bueno, lo que mostró la doctora Ciclali, este, sí debe de ser para los requerimientos diarios. Diario. Ajá. ¿Tú, Javier? ¿Estás ahí todavía? Sí. ¿Lo das diario? Cualquiera de las presentaciones que mostró Ciclali. A ver, tú lo das diario? A ver, este, Ciclali, ¿ahí estás? Sí. Bien. Aquí estoy. Bien. Sobre todo en pacientes que ya ves que no tienen buena tolerancia a la intestinal. Ajá. Al día que dijiste estuvo muy bien del ácido ascórbico, de la proteína con, de la carne, en fin, ¿no? Pero, se puede dar el hierro, este, cada tercer día, ¿no? y de hecho funciona mejor, ¿no? Pues, no sabía eso, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que si cumplimos los requerimientos de hierro elemental, pues, no veo algún problema, pero. ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Jorge? Es lo que estaba, lo que estaba diciendo, Ciclali, acerca del metabolismo del hierro, en cuanto a la absorción del hierro, ¿qué se, qué se requiere para la absorción del hierro a nivel del tubo digestivo? Y que si lo das diario, puedes saturar. Ah, O a nivel hepático, ¿se acuerdan? De la proteína. A ver, si tú, a ver, Ciclali, si tú das una tableta de hierro, ¿qué es lo que pasa con esa tableta de hierro? Se absorbe a nivel del intestino delgado, ¿no? Sí. Ajá, ¿y luego? Pues, se supone que se transporta al hígado, y este. Ahí, ahí quédate, ahí quédate, ahí en el hígado, ¿qué le pasa? Ahí se convierte a la forma, como a la forma que se puede utilizar, ¿no? Sí, ahí, ahí tiene que, ajá, ¿qué proteína es la que tiene involucrada en el metabolismo del hierro a nivel hepático, que puede saturarse, si es que, y luego resulta contraproducente que ves más de lo, de lo recomendado, pues. la transferrina. Exactamente, lo que dice Felipe, este, a ver, déjame ver qué dice, porque no lo veo, espérame, ahí está, a ver Felipe, ¿dónde estás? No me deja abrir mi micro, ah, ok, bien, o cámara, bien, ahí está, bien, ahí está, ya lo, lo viste en el chat, Epsilina. Ah, sí. Ajá, entonces, eso, eso tiene que ver, por eso se ha visto que funciona mejor, que funciona mejor la, la ingesta de hierro oral, pero cada tercer día, entonces, este, puedes tú, decirle al paciente, tome una tableta de 100 miligramos cada tercer día, de preferencia en ayuno, y si no, bueno, pues con este tipo de proteína animal, ¿no? Ajá. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo? En las sesiones de los jueves, una hematóloga. Ah, ok, no, no entraron a esa, no entraron a esa, estuvo buena, este, creo que está en YouTube, ¿no? A ver, pregúntale a Juan Carlos, está en YouTube, ¿no? Pues siempre, creo que está en YouTube. Ajá, ahí en YouTube, ahí, búsquenla, ahí, eh, habló muy bien acerca de esta proteína, del hígado, que tiene que ver con la, el metabolismo del hierro, a que la absorbe, ¿no? Ajá. Dice, yo no he bloqueado nada. Es que dice Felipe, que no puede abrir la cámara o el micrófono, yo no he bloqueado nada. Entonces, no sé. Ah, no, no, debe de ser que trae un telefonito, ¿no? Sí, es lo que ha sido. Sí, la presentación está en YouTube. Sí, ha de ser, ha de ser eso. Bueno, acuérdense, pueden usarla cada tercer día, ¿no? Y la, la presentación que dices que hay en el seguro, o la otra, la, Ferranina Fall, estuvo, estuvo bien, estuvo muy bien que lo presentaras así, para ya saber, acerca del sulfato, fumarazo, fumarato, en fin. Ajá. Este, lo que faltó, quizá, eh, convenga que, revisen un poco, acerca del metabolismo del, del hierro, por ejemplo, cuando te reportan algunos laboratorios, UIVC, ¿qué quiere decir? UIVC. ¿Cuál, perdón? UIVC. Algunos laboratorios, como Salud Digna y El Chopo, el ancho de distinción. Te reportan el, el perfil de hierro, no te reportan como lo presentó, Ciclali. Si no te, te ponen otras medidas, en relación a la capacidad de fijación del hierro, no te reportan, a ver si quieres, si quieres poner la, no, no, la que pusiste, acerca del metabolismo del hierro, hay unos laboratorios que no te reportan eso, y no te reportan otros, otras medidas. Eso, eso que está ahí. No te reportan, te reportan casi todos, el índice de saturación, la capacidad total de fijación, pero no hace, no hacen la ferritina a todos, si no la pides específicamente. Y ahora también con lo del COVID, la ferritina, como es, tiene baja sensibilidad, ¿no? Ah, sí. Ajá, te puede dar, este, o baja especificidad, pues, porque te puede dar falsos positivos, porque, ya ves que aumenta en los procesos inflamatorios, ¿no? Sí, 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 de hecho se debe de eso, no es como, bueno, que en un paciente, en proceso de inflamación, hagas el diagnóstico por nivel de ferritina, tendrías que sacar la saturación. Ajá. Entonces, este, en general los laboratorios no te reportan esto, así como lo pusiste tú. Estas tres primeras, o sea, el hierro cérico, saturación, capacidad total, pero te reportan otra, también, que se llama OIBC, es lo que hay que revisar. Ok. Ajá, a ver qué, qué significa que tiene, porque como te digo, la ferritina, pues, si tienes un proceso inflamatorio, que es habitual, en muchos de los pacientes que vemos, pues, este, puede estar elevada, ¿no? Sí. ¿Ah? E inclusive ya ves en COVID, ¿no? Te pides ferritina. Sí, es un parqueador. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces, vale la pena que revisen los conceptos, básicos del metabolismo del hierro, para que tengan en cuenta esto, que tiene que ver a su vez con la absorción, ¿no? Del hierro oral. Y las dudas que tengan, más que nada, acerca de la administración del hierro que tienen ustedes en el seguro, y del hierro que pueden aplicar afuera del seguro, ¿no? Este, es mucho más, ahora sí que es mucho más seguro, aplicar el RENECI, que el, que el hierro de extra, ¿no? Sí. Tiene mucho menos efectos secundarios. Claro, te cuesta tres mil pesos, pero, pero bueno, pero sí es más, este, es más seguro, ¿no? En general es más seguro. Sí. Claro. Y, y también contabilicen afuera, por ejemplo, ¿cuántas ampolletas requerirían de hierro, como Benoferrum, por ejemplo, para dar 500 miligramos y ver, la diferencia final, después de la, de contar el número de ampolletas, el número de veces que se tienen que hacer, la canalización, la hospitalización, el tiempo de estancia, las reacciones adversas, la diferencia es de casi mil pesos, no es tanto. Y mil pesos por una sola aplicación, contra dos o tres aplicaciones, y más riesgo en cada una, la verdad es que compensa una con la otra. Sí me llamó la atención el precio, porque la última vez que yo lo había revisado, todavía andaba como en dos cuatrocientos, dos seiscientos. Ahorita yo creo que acaba de subir, este, sí subió alguito, pero sigue siendo mejor. Así que, para tenerla por ahí presente. Hay otra presentación de hierro, que viene igual con la ferranina, en vez de ferranina, Ford, ferranina complex, que casualmente ahora con lo de COVID se escaseó, de hecho, ahorita ya no la he encontrado, hace varios meses, como unos cinco o seis meses, que no la encuentro. Pero, pues, tenemos varias opciones, o darlas por separado. Y sí, eso que mencionan de la intolerancia, es muy común. Yo recuerdo que en mi infancia, este, pues, a mí me daban mucho hierro, porque resulta que siempre andaba anénico, y me la hacían tomar con juguito de naranja, y pues, me daba una repetidera, que para que les cuento. Y así que lo de la, la vitamina C, pues, se sabe desde hace mucho tiempo, que con el estómago vacío, con el ambiente ácido, con la vitamina C, se va a absorber mejor, pero como ya vimos que no requerimos ni siquiera tanto, pues, aunque sea poquito, que nos vaya aguantando, para que vayamos saliendo adelante. ¿Vale? Sí, considerarlo, porque parte muy importante, de la suspensión, o del desapego a este, al hierro, en cualquier presentación, entonces, son las manifestaciones gastroviástricas. Sí. Sí. Y no olvidar que nos puede dar estreñimiento, y las evacuaciones negras, y luego se espantan los pacientes. Hay que avisar. Bueno, pues, no sé si ya por ahora lo dejamos aquí, ya les dejó tarea. Sí, ya les dejé, y también, por ejemplo, ¿puedes dar hierro en gotas? ¿Qué tan, qué tan bien funciona o no? La ferranina en gotas. Eso no lo revisé, pero para mañana lo reviso, lo de en gotas. Ah, órale, entonces, este, mañana te faltó lo de las otras, terminar el tema, ¿verdad? Pues, no. Vas a hablar de B12, ácido fólico, macrositoides en general, en fin. Pues, es que fue como de, bueno, como de generalidad, nada más, porque nada más, se programó una clase para todo, anemias, doc. Ah, bien, 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 bueno, mañana, ¿qué clase van, van a tener? ¿Por qué andan atrasados? Ay, creo que le, déjenme ver. Continúa trombocitopenia. Trombocitopenia, ok. Bueno, también revisen esto del, del hierro, ¿no? Es, es, es interesante. Para que lo, lo vean. Eh, lo vean, vean otra vez la presentación de la hematóloga, que estuvo buena. Este, esta sesión fue buena. ¿Verdad? Búsquenla. Ok. Sí, bien. Bien, Lali, bien, lo que te faltó, nada más, es, este, algún comentario adicional, como, de cultura. Ay, sí, sí me acordé, pero me acordé hasta hace ratito, que es verdad. Y, te has tirado con los horrores ortográficos, y a las omisiones que te hice por ahí, que pusiste un dato por otro. Ah, sí, sí. Sí, dale. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.